Un ratito nomás, en media horita o una hora vamos a compartir un toque, vamos a hacer un tango que grabamos en febril de Fabricio Breventano, el tango Capataz. Agarraste una platita, que bastó a conformarte, y con la gripe porcina te mandaste bien la parte, parte de enfermo justito, cuando arrancaba la obra ponés cara de angelito, pero sos tremenda cobre, gracias a los muchachos, les tiene un pico y pala, está avanzada la obra, mientras bofala que pala, con el trompa vas de campo, namurándote un bacán, con los peones va llorando que los números no dan, Capataz, que aprendiste el oficio, ayudando a tu viejo, que jugabas de peor cuando eras pendejo, que te hiciste de abajo, sin bajar la cabeza, no olvides al llamar al que recién empieza, Capataz, el Chepi verás vos, ayer nomás. Amagaste con la guita, como hacete tanto en tanto, cuando la barra te agita, pa' que salga un adelanto, y ponés caras de póker, chamullás, sin vacilar, con los pibes fumás uno, pero nunca presentar, con una mano en el cuore, te pido que seas sincero, sé que te hincha las pelotas cuando viene el ingeniero, porque el dueño de la empresa, te mandó un supervisor, pa' ver si estás laburando, por lo tuyo es el color. Capataz, que aprendiste el oficio, ayudando a tu viejo, que botaste a perón, cuando eras pendejo, que te hiciste de abajo, sin bajar la cabeza, no olvides al llamar al que recién que empieza, Capataz, el Chepi verás vos, ayer nomás.